Buenos días Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias otra vez por el espacio, por tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, estoy a la orden. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a empezar por lo más, creo que es un poco lo que más le preocupa a la gente. O a mi manera de ver, como profesional de la pelbería, lo que el común denominador de las personas en sus casas, por ahí, no lo hacen bien. Bueno, el tema es que en el salón, cuando uno está estudiando, cada curso de peluquería se empieza por conocer el cabello y el tema del lavado. Entonces, siempre se habla mucho con la clientela, con los clientes en el salón, del tema del lavado de cabeza. Entonces, me ha pasado mucho de que la gente viene y me dice, recomendame un shampoo porque, ¿sabes qué me está pasando? Que no puedo con la grasitud o que no puedo con esto. Mucho más pasa con el tema de la grasitud en el cabello. Entonces, ahí es cuando viene la pregunta crucial. ¿Cómo te lavas el pelo? Entonces, cuando la gente te cuenta cómo se lava el cabello, es ahí donde decís, uh, acá está el pelo. Si la persona viene a lavarse el cabello en el salón, es obvio que hay otro tipo de cosas en las que uno cuida como profesional. Pero hoy, más que nada, quiero hablarles del lavado del día a día que ustedes se hacen en sus casas, que se lo hacen en la ducha. Este, más que nada por el acondicionamiento del acondicionador, el aplicar el acondicionador en el cabello. O sea, este, el cuero cabelludo de todas las personas genera, por sus glándulas, este, siempre está generando un serum, que es lo que ustedes le llaman grasitud. Entonces, cuando las personas vuelven a acondicionar sobre la raíz, este, eso se triplica. O sea, porque está el cuero cabelludo permanentemente generando serum, más la humectación propia que ustedes le dan al poner acondicionador sobre el cuero cabelludo, ¿verdad? Para limpiar el cabello, el primer shampoo que se den en la ducha, en el salón, donde sea, es fundamental. Con un primer shampoo, ustedes lo que van a hacer es limpiar el cabello. Y con un segundo shampoo, lo que van a hacer es limpiar el cuero cabelludo y masajear ese cuero cabelludo, que es lo que nosotros hacemos en el salón. Es absolutamente importante el masaje en el cuero cabelludo para la irrigación, a nivel, valga la redundancia, del cuero cabelludo, ¿verdad? Este, bueno, una vez que dan ese segundo shampoo, ahí viene la parte donde deben enjuagarlo, perfectamente enjuagado, que ustedes sientan, cuando uno toca el cabello bien enjuagado y lo hace girar en los dedos, van a sentir como que crispa, como un pequeño chillido, digamos así, para que me entiendan. Ahí está perfectamente enjuagado y ahí van a pasar a acondicionar. Lo que les quiero remarcar es que el acondicionador nunca, pero nunca, por ningún concepto, debe tocar el cuero cabelludo, por más corto que tengan el pelo. ¿Está? Nunca debe tocar el cuero cabelludo, por eso que les expliqué al principio. Entonces, las personas, las mujeres, sobre todo que tienen el cabello largo, lo ideal es que cuando tú te estás lavando el cabello en la ducha, queda un sobrante, digamos, de cabello así para abajo, es ahí donde deben aplicarlo. Lo ponen en la mano y se lo van a aplicar en esa zona que queda libre del cuero cabelludo. Lo esencial es eso, que no toque el cuero cabelludo, porque le están, o sea, le están sumando humectación, que después en el correr del día les va a quitar brillo, van a sentir el cabello pesado. Sabido es que si la persona tiene de por sí un cabello graso, no debe usar acondicionador. El tema también es que, hoy por hoy, el 90% de las personas tienen trabajos químicos en el pelo. Tienen tintura, tienen reflejos, tienen otro tipo de productos. Entonces, por más grasitud que tengan, necesitan el acondicionador. Pero tengan en cuenta y hagan la prueba y me van a dar la razón de que siempre tiene que estar en el largo del pelo. Jamás debe tocar la raíz. Creo que eso es una de las partes fundamentales y que de repente puede parecer algo común, pero créanme que hay mucha gente que no lo sabe y que lo hace mal. Entonces, me parece que debemos empezar por ahí para después hablar de otras cosas, de más intensidad en el cuidado del cabello. Pero digo, vamos a empezar por el principio y el principio es el buen lavado de cabeza. ¿Las estaciones del año tienen algo que ver? ¿Influyen? No sé si influye tanto la estación del año. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en el verano, sí, se siente mucho. Y más que nada por el tema de las playas, de las piletas. La gente concurre mucho a las piletas y tienen mucha cantidad de productos en las que... Después un día vamos a hablar de ese tema en cuanto a las personas que tienen color o que tienen decoloración porque es muy común que vengan al salón y te digan ¡Uh! me metí en la pileta y me quedó el cabello verde. Después les voy a explicar un poco por qué pasa eso. Pero sí, pasa mucho más en el verano. Igual, de todas maneras, el cabello como la piel siente el cambio climático. Ahora, cuando vengan los fríos, ustedes se dan cuenta que la piel se reseca, que la van a sentir diferente. Bueno, el cabello lo siente también. Entonces, a veces, en invierno, bajamos un poco el tema del acondicionamiento, de la humectación y lo aumentamos en verano porque estamos más expuestos al sol, al agua con sal, a las personas que van al mar, por ese mismo tema, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, qué otros factores producen grasitud en el cabello? ¿Hay alguna situación que produzca o de por sí ya la persona tiene esa condición y no importa si tiene problemas ¿hay algo que genere o no? Sí, sí, influye, en el tema de grasitud influye mucho el tema hormonal, mucho, y de hecho pasa mucho con la gente joven, después a medida que uno va quedando más mayor, evidentemente que eso a veces no se va del todo, pero cambia un poco, también cambia porque cuando empezamos a quedar más grande empiezan a aparecer las famosas canas y la cana es un cabello que no tiene pigmento por lo tanto va a tender a la resequedad, ¿está? Entonces, eso sirve para menguar un poco el tema de la grasitud, pero, a ver, se nace con determinada condición en el cabello como en la piel, como en todo, pero hay factores sí que inciden y en este caso el factor hormonal sí, incide sí. Ok, todos aquellos que tengan interés de venir para, bueno, empezar a hacerse un cuidado en el cabello o continuar, ¿podrías contarnos a dónde está el salón? Sí, cómo no, encantada y a la orden, estoy en la calle Humberto Testa al 352, es en el barrio La Palma y les dejo mi celular 091-612-459 o el teléfono fijo 463-323-16 Bueno, Tere, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estaremos reencontrando la próxima semana Dios mediante. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio como te digo siempre y bueno, estoy a la orden y la verdad, encantada con este tipo de cosas porque me gusta y me gusta mucho ayudar a la gente en ese tipo de cosas, en el conocimiento, en montones de cosas que a veces la gente no sabe y está bueno que alguien le explique. Muchas gracias, Fernando y estamos en contacto. Gracias.